Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y por fin les tengo el vídeo sobre el embarazo y cómo comer durante esta época. En este vídeo no voy a hablar de la parte del ejercicio, aunque sí voy a mencionar por encima su importancia, solo nos vamos a dedicar a ir profundo en el tema de la alimentación, de la suplementación. Luego en otro videíto les hablaré sobre el ejercicio y sus beneficios en esta etapa, porque quiero que se concentren en la parte de la alimentación, porque el 70% de todo es la dieta mucho más en esta etapa. Me demoré en hacer este vídeo, ya estoy en el tercer trimestre oficialmente, ya tengo 29 semanas de embarazo, pero yo con el tema de que no quería que ustedes pensaran que ahora porque estaba embarazada todo iba a ser de embarazo, le di largas y le di largas y le di largas al vídeo y a lo que me di cuenta yo dije, Dios mío, ya voy a dar a luz y no he grabado esto. Entonces, bueno, quise hacerles este vídeo bien completo. Lo primero que les voy a decir es que el embarazo no es la etapa para volverte loco y relajarte y decir, mamá, que llegó mi momento para jarpar. No, porque a uno le dan ganas. Pero el embarazo es la época en la que mejor tienes que comer en cuanto a calidad de alimentos. ¿Por qué? Porque estás formando una vida y cada célula de ese bebecito se va a formar con lo que tú estás consumiendo. Entonces tú le estás dando la materia prima. Si tú quieres un edificio de buena calidad con unos cimientos bien fuertes, que dure muchísimos años, que no tengas grietas, ¿con qué lo vas a hacer? ¿Con materia prima de mala calidad barata o lo vas a hacer con materia prima de buena calidad? Lo mismo ocurre con el cuerpo y con la formación de nuestro bebé. Tú vas a prevenir múltiples enfermedades comiendo saludable ahorita. Tú vas a hacer que tu bebé sea una persona más sana, con mejor composición corporal, con mejores defensas para luchar contra enfermedades si te alimentas de manera saludable. Tú vas a afectar su sistema inmunológico, su ambiente hormonal, incluso su metabolismo y cantidad de grasa que tiene en el cuerpo, células de grasa. Entonces tu alimentación tiene que estar a tope. No quiere decir que no nos podemos relajar y darnos unos gustitos, claro que sí. Pero siempre con conciencia y tratando de comer pensando qué es lo mejor para mi bebé en esta etapa. El embarazo tampoco es el momento de comer por dos. En el embarazo lo que necesitas son de 300 a 350 calorías en el segundo trimestre adicionales a tu dieta y en el último trimestre hasta 500 calorías. O sea, yo ahorita puedo consumir adicionalmente 500 calorías, es decir, 200 más de las que venía consumiendo porque ya yo incrementé 300 en el segundo trimestre. En el primer trimestre puedes seguir comiendo igualito. No es que haya positiva la prueba. No, no, no. Dame esas 300 calorías adicionales ya. No funciona así. Y lo que pasa muchas veces es que piensan que ese poquito extra que tienen que comer es demasiado. Pero si te pones a sacar números 300 calorías no es tanto. Entonces, bueno, tienen que tener eso bien en cuenta, que no es que te tienes que volver loca comiendo, sino comer mejor y incrementar algunas calorías en el segundo y último trimestre. Otra cosa muy cierta es que en esta etapa somos más vulnerables. Cosas a las que quizás no le prestes tanta atención cuando no estás embarazada, en este momento tienes que tener ojo pelado. Por ejemplo, a que las verduras y las frutas estén sumamente lavadas, que no te comas nada, que estás en el súper, ay, que quiero probar esto, que quiero probar esto, ni se te ocurra. El double dipping, que es cuando tú en la nevera tienes, por ejemplo, no sé, el hummus, la crema de garbanzo. Y sacaste la crema de garbanzo y todo el mundo en tu casa, palitos de zanahoria o pita, hicieron así, mordieron, volvieron a hacer así, mordieron, volvieron a hacer así. No me digan que no lo hacen, porque sobre todo si estás en confianza con tu círculo. Después cierras el hummus, lo metes en la nevera y al día siguiente lo vuelves a hacer y te lo vuelves a comer. Negado, tramutado, en el embarazo no puedes hacer eso porque sos un cultivo de bacterias, que quizás en un estado normal, natural, en el que no estás embarazada no te va a caer mal, pero en el embarazo eres más propenso. Entonces tienes que tener extremo cuidado con contaminación cruzada cuando estás cocinando, una tabla para los vegetales, una tabla para las proteínas. Tienes que tener extremo cuidado con las vegetales y las frutas, que estén bien lavadas, cocinar bien la comida, lavarte las manos antes de comer, de manipular alimentos, eso tienes que estar súper pendiente. En este vídeo yo les voy a dar una lista de alimentos que necesitan incluir en su alimentación o que yo les recomiendo y luego les voy a decir aquellos que no deberían consumir o que deberían limitar y vigilar bien su consumo, porque hay cosas que no son lo más saludable en este momento que te pueden afectar a ti y pueden afectar a tu bebé y nadie quiere eso. Les voy a contar antes de darle la lista de los alimentos cómo estoy haciendo yo. A ver, a mí en el embarazo no me ha dado muchísima hambre o muchísimo apetito. Con Abril, que es mi primera hija, ya tiene cinco para seis, Dios mío, está enorme, tenía más hambre, me dio mucha más hambre, no sé si porque estaba más joven, tenía 26 años, pero ahorita tengo menos apetito. Estoy haciendo cuatro comidas al día, es decir, mi desayuno, el almuerzo que lo hago como tres, cuatro horas después, a media tarde hago una merienda y luego la cena. En las primeras tres comidas de mi día en desayuno, almuerzo, merienda, siempre incluyo una fuente de carbohidratos. Siempre va a ser un carbohidrato de buena calidad, complejo, natural, alto en fibra, generalmente uno es una fruta, un cereal integral como avena, tubérculos como batata o plátano o arroz integral o alguna leguminosa como lenteja, garbanzo, frijol. En la noche sí trato de concentrarme en proteína, muchos vegetales y grasas buenas como el aguacate. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque yo en lo particular, mi cuerpo, yo lo conozco y yo respondo mejor cuando en la noche modero los carbohidratos. No quiere decir que si en la noche no me provocaron una fresa o una uva o comerme un pita en la noche con la ensalada, un pita integral, no lo hago. No me estoy preparando para una portada de revista, estoy embarazada, me flexibilizo. Pero la mayoría de los días sí suelo girar en torno a cenas que son bajas en carbohidratos, almidonado, alto en carbohidratos fibrosos que son vegetales, proteína y grasa buena que es protagonista en el embarazo. Entonces eso me ha ayudado a mí a mantenerme bien durante el embarazo, a aumentar lo que tengo que aumentar. Mi bebé ha crecido espectacularmente bien, siempre está en el peso promedio, todo va perfecto y yo no he tenido un exceso de peso, no. El mismo jean que me compré a las 10 semanas de embarazo todavía me queda y tengo 29. Eso quiere decir que he logrado mantenerme. No les digo cuánto peso porque es que no he visto mi peso, porque eso es algo psicológico. Uno se empieza a mortificar, porque uno no está acostumbrado a que cada vez que te pesas, pesas más y son 2, 3, 4 kilos más. Entonces yo le dije al doctor, mire doctor, usted agarre el peso para usted, para su control, usted lo anota allí. Usted sabe que yo como sano hago ejercicio, me cuido, mi presión arterial está bien, ellos me hacen una toma de un examen de orina cada vez que voy y todo sale bien, mis exámenes de sangre están finos, o sea que a mí no me interesa ese número, no me lo diga. Entonces no les puedo decir cuánto estoy pesando en sí porque no he querido que un número, no he querido estar pendiente de los números. Entonces eso me ha ayudado a mí a estar muy relajada, muy tranquila y comer siempre pensando en el bienestar de mi bebé y como yo me siento sin estar enfocada en que he aumentado tantos kilos y me va a tocar perder tantos. No, no tengo ni idea. Pero sí me siento muy bien conmigo misma, me siento cómoda, la ropa me queda bien. Entonces eso quiere decir que está funcionando, ¿no? Pero como siempre les digo, cada cuerpo es un mundo. Hay mujeres que tienen un metabolismo súper acelerado, que son una varilla, puyua, flaquita, que todo lo quema, todo lo quema, todo lo quema. Entonces necesitan cenar carbohidratos. Cada cuerpo es distinto. Yo les estoy hablando de mi caso en particular. Hay personas que tienen una tolerancia más pobre a carbohidratos. Hay personas que tienen una sensibilidad a la insulina más elevada, es decir, toleran una mayor cantidad. Hay personas con un metabolismo normal como el mío. Hay personas con un metabolismo súper acelerado en donde sí se lo pueden permitir. Entonces tú conoces tu cuerpo, tú sabes que es lo mejor para ti. Yo te estoy dando, es un indicador. No tiene nada de malo que en la cena no incluyas carbohidratos porque hay quienes piensan que el embarazo es un momento para cebar a la mujer y que a juro tienes que comer carbohidratos de todas las comidas. No. Lo que es importante es que no lo elimines de la dieta, que lo comas en las cantidades suficientes. Pero no es que tienes que a juro ponerte maniático en cada comida un exceso. El exceso nunca es bueno y cada quien, como les digo, tiene un cuerpo distinto con necesidades y requerimientos distintos. Así que vamos a la lista de los alimentos que yo les recomiendo que incluyan. En primer lugar, carbohidratos de buena calidad y dentro de estos carbohidratos de buena calidad, les recomiendo las legumbres. Es decir, las lentejas, los frijoles, los garbanzos. Si eres vegana, eso también va a funcionar como una de tus fuentes de proteína principales. Mucha gente tiene la confusión de que si la leguminosa es una proteína, es un carbohidrato. ¿Qué es? Es esencialmente un carbohidrato, es el macronutriente que más abunda en este alimento, pero es alto en algunos aminoácidos. No es una proteína completa porque no contiene todos los aminoácidos esenciales, solo contiene algunos. Entonces es un alimento que aporta proteína, pero es proteína incompleta que se complementa cuando en el día consumes algún cereal como arroz, como avena, también con semillas. Entonces esto ayuda como a balancear esa falta de aminoácidos que hay en las leguminosas. Pero siempre tiene más carbohidrato que proteína, por eso se considera un carbohidrato. Además que es altísimo en fibra, que en el embarazo eso es fundamental porque tienes más estreñimiento. Entonces la fibra te va a ayudar a movilizar todo eso. Otra cosa que me gusta de las leguminosas es que son altas en vitamina B9 o folato. Y esta vitamina es fundamental en el embarazo porque ayuda a evitar defectos del tubo neural o espina bífida. Es crucial en las primeras 12 semanas del embarazo. Debes incluirla en los alimentos y por supuesto también en forma de suplemento. Tu doctor seguramente ya te lo colocó. Está dentro de las vitaminas prenatales que debes estar tomando y muchos doctores les gusta colocar una dosis adicional, como en mi caso, como para resguardarte bien. Entonces alimentos que sean altos en folato, pues es buenísimo incluirlos en tu alimentación. Y es una excelente fuente de carbohidrato que te va a dar energía sostenida durante el día. Otro carbohidrato que me gusta incluir es la batata o sweet potato. Me encanta porque es de carga glucénica media, no te va a disparar los niveles de insulina. Además contiene muchas vitaminas, minerales, tiene fibra, tiene potasio. Es excelente además que es súper deliciosa. Una horneada o hervida en el almuerzo es una excelente adición a tu plato. Como desayuno generalmente siempre me gusta incluir algo de avena. La avena es un cereal integral natural. En lugar de irte por un cereal de caja que está súper procesado, que no contiene casi fibra y además tiene azúcar añadida, ve por una avena que es un cereal de la naturaleza, natural, que no ha sido tan procesado y que no contiene azúcar añadida. Es de carga glucénica media, contiene algo de proteína, tiene mucha fibra, es buenísima para el estreñimiento, buenísima para darte energía y cuando estás dando pecho, cuando ya tengas a tu bebé y si piensas amamantar, la avena es fabulosa también para esa etapa. La quinoa es un pseudo grano que contiene todos los aminoácidos esenciales, es libre de gluten, contiene mucha fibra, así que también se las recomiendo en los almuerzos o mezclados en las ensaladas. Generalmente cuando me provoca carbohidratos en la noche recurro a la quinoa porque tiene una carga glucémica más baja que otros cereales, así que se las recomiendo muchísimo. Estos carbohidratos almidonados son los que más consumo, los que suelo incluir en mi desayuno, en mi almuerzo, en mi merienda, en algunas cenas y por supuesto las frutas. Dentro de las frutas no puede faltar la banana porque contiene mucho potasio y ayuda a aliviar a la retención de líquido. Por mucho que nos cuidemos en el embarazo siempre vamos a retener un poco más de líquido y esta fruta te ayuda mucho para eso. La manzana me encanta porque contiene la fibra pectina que es bien fuerte, ayuda con el apetito, ayuda en la digestión, ayuda con el estreñimiento y contiene antioxidantes, vitaminas y minerales. Los frutos del bosque como las fresas, los arándanos, las frambuesas son excelentes porque son bombitas de fibra, de vitamina C, de muchas vitaminas y minerales que necesitas en el embarazo y son bajas en azúcar, bajas en calorías. Generalmente cuando me provoca algo dulce en la noche recurro a unas frambuesas o raspberries o a unas fresas, son una excelente opción. Vegetales verdes que te salgan por las orejas. Yo estoy comiendo muchísimos vegetales, sobre todo verdes. Lo que es la col rizada o kale, la espinaca, el brócoli, todas las hojas verdes, los espárragos. Cada uno tiene sus propiedades distintivas que lo caracterizan pero en líneas generales los vegetales verdes aportan muchísimos nutrientes que necesitas en el embarazo. Vitamina C, folato, calcio, hierro, mucha fibra. Mejor dicho, o sea, los vegetales verdes tienen que estar a juro en tu nevedad. ¿Cuáles más te gusten? A mí me gustan todos, gracias a Dios, así que todos los incluyo. El brócoli es uno de los alimentos más saludables que tú puedes consumir. Además que tiene propiedades anticancerígenas importantísimas. Los espárragos te ayudan muchísimo con la retención de líquido. Tienen un efecto diurético importante. La espinaca, cruda o cocida, es una buena fuente de folato, de hierro, de fibra. Es excelente. Tiene muchísimas vitaminas y minerales. Se le incluye a las ensaladas, a cosas cocidas. A veces me hago vegetales al vapor y salteo un poquito de estas espinacas bebé. Y lo añado también a mi comida. Me gusta combinar vegetales cocidos con mis buenas ensaladas. Entonces me hago ensaladas crudas con muchos vegetales y luego me hago unos vegetales cocidos como espárrago, brócoli, espinaca. Entonces tengo una buena dosis allí de nutrientes, de micronutrientes que mi bebé necesita, que yo necesito en el embarazo. Proteína de buena calidad. Huevos, huevos completos. Consumo huevos orgánicos de pastoreo. Contienen buenas dosis de vitamina D, de colina, de omega 3, de proteína. Las grasas buenas son importantísimas en el embarazo, en el desarrollo cerebral de tu bebé. Es uno de los alimentos que más tienes que vigilar en el embarazo. El consumo de grasas buenas tienes que incluirla. La pechuga de pollo magra, la pechuga de pavo. No consumo embutidos. Más adelante les diré por qué. Así que mis fuentes preferidas ahorita de proteína son el salmón, la pechuga de pollo, la pechuga de pavo, la carne de res que fue alimentada exclusivamente con pasto magra. El lomo lo consumo una o dos veces a la semana. Me da una buena cantidad de vitamina B12, de hierro. A veces cuando me siento un poquito más decaída mi cuerpo me pide la carne roja. Entonces recurro a aquellas de mejor calidad. Una porción de 3 onzas aproximadamente y me da la dosis de las vitaminas y minerales que necesito en el momento. Una cosa que tienen que saber es que en el embarazo tu volumen sanguíneo aumenta. Tus necesidades de hierro aumentan también. La proteína animal te va a dar esa dosis de hierro que tu cuerpo necesita junto con las vitaminas del grupo B que son esenciales como ya les dije. Entonces ¿qué pasa en el embarazo? Como tienes más sangre pues necesitas más hierro. El hierro es utilizado por los glóbulos rojos para producir hemoglobina que te va a ayudar a transportar oxígeno a cada célula de tu cuerpo. Por eso es que los requerimientos de hierro son más altos en esta etapa. Cuando la mujer embarazada no consume suficiente hierro pues le puede dar anemia y esto a la larga se puede traducir en un parto prematuro o que el bebé tenga bajo peso al nacer. Entonces esto hay que tenerlo bien cuidadito. La whey protein aislada. Muchos me han preguntado si puedo consumir tu proteína, no puedo consumir tu proteína. Si es primera vez que estás viendo mis videos yo tengo una línea de proteínas aisladas, hidrolizadas que se producen a partir de vacas que fueron alimentadas exclusivamente con pasto, es decir, libres de hormonas, de antibióticos, no contiene adulcorantes artificiales, entonces tiene como que todas las marquitas que la hacen apta para una mujer embarazada. Si tuviera adulcorantes artificiales, si se usara una proteína de mala calidad, pues obviamente no recomendaría ese tipo de producto porque no le estás metiendo lo mejor a tu cuerpo. Pero la proteína lactosérica aislada, hidrolizada, libre de lactosa, libre de adulcorantes artificiales que proviene de vacas que fueron alimentadas con pasto, pues es de la mejor calidad para ti y tu bebé. Cuando tú estás embarazada tú necesitas un poquito más de proteína de lo normal. ¿Por qué? Porque la proteína tiene una función de construcción estructural. Ella ayuda a producir tejidos, hormonas, enzimas, no nada más, masa muscular. Y cuando estás embarazada literalmente estás formando una vida. Pues entonces necesitas un poco más de proteína. Y la whey te va a ayudar en este proceso, sobre todo si estás activa haciendo ejercicio. Porque cuando hacemos ejercicio, hacemos pesas, hacemos cardio, perdemos aminoácidos. La proteína te ayuda a reponerlo y a no perder masa muscular, que muchas veces se descuida en esta etapa. Cuando tú pierdes masa muscular, el metabolismo se viene para abajo un poco también. Entonces al proteger la masa muscular durante el embarazo te aseguras de que tu recuperación postparto sea más rápida, que pierdas esos kilitos con mayor eficiencia. Eso sí, con moderación. Una al día, no dos. Es decir, si te tomas tu whey protein, esa va a ser tu merienda. Yo generalmente me la preparo en la tarde y la acompaño de una fruta. Y me encanta. Ustedes me han visto cada rato tomándome el batido. Lo hago porque es beneficioso. Hay otros suplementos en los que estoy trabajando que no los consumo porque en esta etapa no puedo. Pero la proteína sí. O sea, no es que la estoy tomando porque es mío. Porque hay gente que le gusta pensar eso. Yo hago lo mejor para mi bebé. Salmón. Y si logras conseguir salmón salvaje, wild card, mucho mejor. Pero el salmón es fabuloso en el embarazo. No es alto en mercurio. Contiene mucho omega 3. Y el omega 3 es un ácido graso esencial vital en el embarazo. Porque ayuda, como les dije, al desarrollo neurológico de tu bebé. Contiene una buena dosis de proteína. Es decir, es un alimento ideal en esta etapa. A mí me encanta. Cerarme mi salmoncito con mi ensalada. Unos vegetales cocidos. Perfecto. Es un pescado seguro que puedes consumir con tranquilidad en el embarazo. Porque más adelante sí les voy a hablar de otros pescados que en condiciones normales uno los consume y no hay ningún problema. Son sanos, pero en el embarazo no se recomiendan porque tienen doces altas de mercurio. Con el salmón no pasa eso y lo puedes consumir con tranquilidad. Creo que uno de los súper alimentos del embarazo es el aguacate. Es una fruta inusual porque uno dice el aguacate una fruta. Es como el tomate. Eso no termina uno como que de cuadrarle. Pero sí es una fruta. Pero contiene muchas grasas buenas. Y además de grasas buenas, que ya les he dicho que es una de las cosas más importantes en el embarazo para tener un bebé bien sano, es que es alto en fibra, en potasio. Tiene más potasio que la banana y en folato. Es mejor dicho. O sea, todo lo que necesitas en el embarazo. Folato, fibra, potasio, grasas buenas. No puede faltar. O sea, aguacate pero en todo. Yo sé que está en el pelo. Yo le pongo aguacate a la ensalada. Me como uno al día. De los que son chiquitos. Lo que pasa es que los aguacates aquí son chiquiticos. Son una cosa así. El has abocado. Pero si estuviera en Venezuela que tiene unos aguacates así, obviamente no te vas a comer uno completo. Depende del aguacate. Pero yo sí me como uno al día por lo menos. No todos los días, pero cuando consigo un buen aguacate me como uno completo. Que si mitad en el almuerzo, mitad en la cena. A veces me como el aguacate solo. Así como que lo pico y le pongo un poquito de sal rosada, pimienta. Quiero sentir así como que el sabor del aguacate. Y a veces sencillamente se lo agrego a la ensalada. Lo mezclo todo o hago un guacamole. Pero como sea, el aguacate es delicioso. Quizás puedes merendarte una tostada de pan 100% integral. Le pones un poquito de aguacate así machacado y arriba le pones un huevito. ¡Oh! Delicioso. Ese snack es divino. Pero si ponte creativa y come aguacate. Si no te gusta, no sé. Dudo si podemos ser amigas si no te gusta el aguacate. Mentira, pero es que en verdad no. O sea, yo creo que la única persona que yo conozco que no le gusta el aguacate es a mi hija. A Abril no le gusta, pero yo creo que es una cuestión de textura. Yo siempre digo, bueno, mejor que no te guste porque hay más para mí. Los frutos secos como almendra, la nuez, la nuez de Brasil. Me gusta merendar con frutos secos de vez en cuando. Aporta grasas buenas, aporta fibra, muchas vitaminas, minerales. Es bien bueno en el embarazo a menos que tengas alguna alergia que te predisponga a no poderlos consumir. Pero si no tienes ningún tipo de alergia, los frutos secos son excelentes sobre todo en las meriendas. Te satisfacen, ayudan a equilibrar niveles de glucosa en sangre, es súper importante en el embarazo, te va a ir muy bien. Las semillas de chía, me gusta agregarse la batido, a la avena, a las recetas mías de panqueca porque aporta omega 3, como ya les dije, vital en el embarazo, suficiente fibra, aporta algo de proteína. Son una excelente edición, son un súper alimento que te van a beneficiar muchísimo. Agua. La mujer embarazada tiene que tomar más agua que la persona normal porque está involucrada en la placenta, en la producción de líquido amniótico, la deshidratación puede causar parto prematuro, pérdida de líquido amniótico, así que tienes que estar bien pendiente de estar siempre bien hidratada. Yo por lo menos ahorita tengo sed y ya les he dicho varias veces que la sed representa un síntoma de deshidratación, es decir, que has perdido un 1% de tu peso en agua. No les estoy diciendo que si tienes un poquito de sed un día y un día no tomaste tanta agua, ya vas a tener el bebé y va a venir un problema. No señores, por favor no lleven mis palabras a un extremo. La deshidratación severa y continua es lo que te puede traer problemas, pero sí es importante que mantengan el consumo de agua bien constante, un mínimo de 12 vasos al día. Tienen que estar bien, bien hidrataditas. Yo estoy con una botella de agua para arriba y para abajo todo el tiempo asegurándome de que cuando vaya para el baño todo salga transparente y ustedes saben a qué me refiero. Si tú ves color allí cuando vas al baño, intenso es porque no estás tomando suficiente agua. Así que pendiente con eso. Tienes que estar pendiente del tamaño de tus comidas porque la digestión se pone lenta en el embarazo. Entonces en lugar de hacer dos comidas, tres comidas grandes, es preferible que hagas cuatro o cinco más pequeñas. Eso te va a ayudar a que la digestión sea mucho más eficiente, a que no te dé acidez, a que te sientas más liviana y a que puedas absorber mejor todos los nutrientes. Una recomendación que le voy a dar a quienes están en sitios como Estados Unidos, por ejemplo, tratan de comer las verduras orgánicas y las proteínas animales orgánicas. En países latinoamericanos como el mío, que quizás no es una opción para todo el mundo, pues allá los métodos de producción tampoco son tan invasivos como acá en los Estados Unidos, pero sí asegúrense entonces de lavar muy bien los vegetales y las frutas. Ahora vamos a la lista de lo que no pueden comer, que a veces es como más fácil. Ok, no comas esto, come todo lo demás. En primer lugar me voy a ir por el lado de los pescados que deberían evitar, porque es un temita. El problema con algunos pescados es el mercurio. Cuando tú consumes en exceso mercurio pueden haber daños cerebrales en el bebé, problemas de desarrollo, malformaciones y pues nadie quiere eso. Entonces hay algunos pescados que son altos en mercurio, por ejemplo el swordfish o pez espada, el atún, la macarela, macarela, que no sé cómo se dice en español, macarela. Los pescados grandes, el mero por ejemplo, tiene más mercurio. El tiburón o cazón son pescados que también contienen dosis altas de mercurio. ¿Cuáles son los pescados más seguros de consumir? El salmón, la tilapia, los mariscos, los camarones, el cangrejo. Son buenos, son buenas opciones, no contienen mercurio como estos otros pescados. Esos son los que yo generalmente consumo. Me voy por el salmón, me voy por la tilapia, me voy por el camarón y así estoy segura. El calamar también. Ahora, hay otros que están como en el medio. ¿Qué pasa con eso? Que puedes consumirlo una vez a la semana hasta dos veces a la semana, no más de 4 onzas, 5 onzas cuando te lo estás comiendo. Esto te ayuda a asegurar que esos niveles de mercurio estén bajos. Alimentos que puedan darte listeriosis, que contengan listeria, que esto es una bacteria que te puede dar una infección que atraviesa la placenta y el líquido amniótico. Hay alimentos que en situaciones normales tú comes y no te van a afectar, pero las mujeres embarazadas y personas con un sistema inmunológico débil tienen que estar pendientes de la listeria porque son más propensas a contraerla. No te defiendes muy bien de ella. Entonces, ¿qué pasa con la listeria? Puede causar la pérdida del embarazo, no importa la etapa en la que estés. Entonces, hay que tener extremo cuidado con esto. ¿Cómo evitar esta bacteria? No consumiendo cosas crudas. Por eso el sushi hay que tener mucho cuidado porque hay doctores que te dicen, bueno, si el lugar es muy limpio, el pescado es súper fresco, no hay problema. Porque es verdad, si el lugar es súper fresco y el pescado está súper bien cuidado y no le entró ninguna bacteria, lo crudo en sí no te va a hacer daño. Si el pescado es un salmón, por ejemplo, que no contiene mercurio, porque como les dije, tienen que evitar el atún y otros pescados. Pero, ¿cómo está uno por saber? ¿Me entiendes? O sea, yo no tengo esa certeza. A mí me da miedo, por eso yo evito el sushi crudo como tal, porque la listeria se mata con el calor. Entonces, al tu cocinar ese pescado ya se murió. Entonces, por eso es que todo tiene que estar cocido. Tienes que evitar, como les dije, el sushi crudo. Yo cuando voy a comer sushi pido que es el california roll, que no contiene como que el pescado crudo. Evita la carne roja término medio, que a mucha gente le gusta. Tienes que consumirla sin sangre. El huevo, por ejemplo, no puede estar así súper aguadito. Tienes que cocinarlo bien. Todos los alimentos bien cocidos, nada crudo. Las ostras tampoco las puedes consumir. Las otras así crudas. Los embutidos y los fiambres. El jamón de pavo, el jamón de cerdo. De por sí es un alimento, a mí no me gusta en lo más mínimo, porque aparte tiene muchos aditivos, tiene muchísimo sodio. Es comida de mentira prácticamente. Pero además, los embutidos son propensos a tener listeria, la bacteria. A menos de que tú agarres el pavo, el jamón de pavo, lo metes en el microondas y hasta que eso bote humo, así que suena. Entonces ya ahí te aseguras de que no tiene bacterias. Es decir, no son nada más las cosas crudas las que pueden tener listeria. Hay cosas que no son crudas que también la pueden tener. No se recomienda mucho el consumo de germinados en esta época, que si la alfalfa y otros vegetales germinados. Por eso tampoco puedes consumir los quesos blandos, como el queso azul, el roquefort, el feta, todos los blanditos, el brie, nada de eso. Si vas a consumir queso, que de por sí te recomiendo que lo consumas con moderación, porque son altos en sodio, en lactosa, en grasa saturada. Entonces, moderación con el queso y elige quesos duros pasteurizados. Nada de quesos sin pasteurizar. Las frutas y vegetales bien lavados, también por el tema de las bacterias y por el tema de los pesticidas. Lava bien las frutas y los vegetales. La cafeína la tienes que minimizar. Se recomienda que una mujer embarazada no consuma más de 200 miligramos de cafeína al día. Es decir, una o dos tazas máximos de café al día. Y el café no es lo único que tiene cafeína. También hay chocolate, algunos tés. Entonces, por eso tienes que estar bien pendiente. El exceso de cafeína está relacionado a pérdidas en el embarazo o a parto prematuro, con algunos defectos. Entonces, es mejor. Yo prefiero evitar. Yo prácticamente no estoy tomando café. Cuando tomo café es descafeinado. Si ustedes me ven con una taza de café, yo busco descafeinado y así me cuido de eso. Pero sí no me ha provocado tanto café, así que no ha sido mayor problema. Tienes que vigilar muy bien esto. Si eres de esas personas adictas al café, te recomiendo que empieces a bajar el consumo, pero es que ya. Los enlatados, evítalos porque generalmente son altos en sodio. Te hace retener más líquido y al mismo tiempo contienen BPA y el BPA afecta tu sistema endocrino, también tu hormonal, también el del bebé. Entonces, trata de evitar los enlatados en lo posible. El exceso de sodio en alimentos procesados. Todos los alimentos procesados generalmente tienen algo de sodio. Vigila que no contenga más de 150 hasta 200 miligramos de sodio y evita la sal blanca refinada en tu cocina. Trata de más bien agregarle especias a la comida y darle sabor con eso, con ajo, pero no con la sal blanca porque está muy refinada y te da retener mucho líquido. Usa, si puedes y está dentro de tus posibilidades, sal rosada en su lugar. Un poquito. Porque la sal rosada contiene muchos minerales buenos que ayudan a contrarrestar la cantidad de sodio. Entonces, es más saludable. No quiere decir que puedes consumir en exceso, es un poquito más. Pero si no tienes la opción de la sal rosada, entonces no consumas sal de sal blanca. Cuando vayas a un restaurante o comas en otra casa y tienes sal, no pasa nada. Pero estoy hablando de ti, de que no te sientes tú con tu plato de comida, échale sal, échale sal, échale sal. ¿Por qué? Porque la sal hace retener mucho líquido y ya en el embarazo de por sí está reteniendo líquido. El azúcar. Que acabo de hacer un video sobre el azúcar, así que véanlo. Sobre los distintos tipos de azúcar y cuál es el mejor. Las harinas refinadas, los productos procesados altos en harinas, en azúcares. ¿Por qué? Porque va a disparar tus niveles de insulina. En el embarazo te tienes que cuidar porque te podría entrar entonces diabetes gestacional si esto se sale de control. No estoy hablando de que de vez en cuando te comas una torta o te comas un helado, porque yo lo hago. Pero estoy hablando de todos los días. Que todos los días no te pongas a consumir harina, azúcar, porque te va a hacer daño. Va a disparar tus niveles de insulina y esto te va a afectar a nivel hormonal y a largo plazo, como te dije, corre el riesgo de tener una diabetes gestacional que puede ser bien peligrosa para ti y tu bebé. Yo estoy endulzando mis comidas con stevia pura 100% natural, con un poquito de monk fruit también, con alguno que otro polialcohol. De vez en cuando si es una receta de repostería que preparé saludable en mi casa, vean el video del azúcar para que entiendan más o menos de qué les estoy hablando. Los edulcorantes artificiales los evito. Sobre todo la sacarina, el sobrecito rosado, ni lo toquen porque atraviesa la placenta. Entonces es mejor siempre irse por lo natural. Es mejor en el embarazo evitar las cosas muy artificiales, los químicos, los edulcorantes artificiales. Obviamente, está de más decirles que las bebidas alcohólicas no las pueden tomar. O sea, mi doctor tiene una política de cero, ni una copa, porque hay doctores que son más flexibles, pero él dice que los riesgos son demasiado altos, que hay estudios ya más avanzados que indican que es lo mismo una copa a la semana que dos o tres o cuatro, que es mejor evitarlo. Entonces el embarazo es un momento de verdad para cuidar al cuerpo como tiene que ser, para cuidar a tu bebé y para no poderte inventar. Ya después, más adelante, uno se podrá tomar su vinito, su vodka. Que me hace falta, es lo que más extraño. No voy a decir que ha sido fácil, cada vez que veo a Andy que se tome una cervecita fría o que se tome un vino, me dan unas ganas de pescozarlo. Porque ellos deberían ser solidarios, ellos deberían por lo menos no comer lo que uno no puede comer. No, pero ellos tienen que comerse el quesito brie, así con la tostadita, el sushi, con la copa de vino y uno, coño, tu madre. Y uno poniéndose grande, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer esto. Pero esa es nuestra realidad, hay que asumirla. Hay que asumirla, además que todo vale la pena porque vamos a tener el milagrito de la vida muy pronto. Y eso hace que todo valga la pena. Pero que es fácil, no, no es fácil. Lo que sí les digo es que tomen toda esta información con mucha responsabilidad y que la sepan administrar. Es decir, que si yo les estoy diciendo que eviten el azúcar, que eviten el enlatado, no quiere decir que nunca en el embarazo lo vayan a consumir y que si lo consumes te va a pasar algo malísimo. No, estamos hablando de que en la mayoría de los días evita estas cosas. Hay cosas en las que sí yo ni pruebo, como es en el caso de las cosas crudas, que no me atrevo, ni con los embutidos, no me gusta. Además que es un alimento que de por sí no me parece saludable para nada. Ahora, con temas que soy más flexible, es que si sale a comer y tiene sal, no importa. Que si, por ejemplo, hay una torta o me provoco un dulce, me provoco un helado full plomo, me lo como. O sea, con moderación, ¿no? Pero no caer en extremos ni obsesionar sin decir, me tomé una taza de café y tiene cafeína y la cafeína está relacionada. No, puedes tomar hasta 200 miligramos. Estamos hablando de que sepas manejar bien la información. Como les digo, hay cosas que sí me dan miedo, como es el tema del sushi, pero hay otras con las que sí soy un poquito más flexible. Pero lo que es crudo, alcohol y embutido, sí, lo eliminé de mi dieta por completo. Los suplementos que me estoy tomando ahorita es mi proteína, como les dije, el link está abajo si les interesa, mi prenatal, el ácido fólico, un suplemento de DHA, que es el omega 3, que más necesitamos en el embarazo, que es buenísimo para el desarrollo de tu bebé. El ejercicio, yo les hablé de esto en el tema de cómo prepararse para buscar bebé. Porque tú puedes hacer lo que venías haciendo antes de quedar embarazada. Estás embarazada, no estás enferma. Tú continúas, pero con ciertas modificaciones. Es decir, sin pensar, ok, me voy a poner ahora más buena que nunca en el embarazo, voy a estar más en forma que nunca, voy a mejorar mi condición física, voy a correr más millas. No, déjate de eso. O sea, el embarazo no es el momento para mejorar tu récord de nada. Es el momento para mantenerte, para cuidarte y mantenerte en forma saludable, pero sin querer mejorar tu masa muscular, sin querer mejorar la cantidad de millas que corren, nada de eso, porque no puedes poner a tu cuerpo en ese estado de estrés y de estímulo. Tú lo que necesitas es mantener lo que venías haciendo. Es decir, no incrementar el peso que levantas, no incrementar las repeticiones, o ponerte a inventar con nuevos ejercicios, o ponerte a decir, bueno, ahora yo voy a correr más rápido en la caminadora. Ahora no, al contrario, mantener. Y por supuesto, modificando ciertas cosas. Tienes que poder mantener siempre tu conversación. No estar todo el tiempo súper agitado. Si tú no puedes respirar bien, es hora de bajar la intensidad. Ese es tu mejor indicador. Tienes que poder mantener una conversación. Y yo les digo, ahorita que estoy en el tercer trimestre, rindo un poquito menos de lo que rendía hace 10 semanas. Entonces, ya yo ahorita me estoy dando cuenta de que 45 minutos de cardio en la caminadora con un poquito de inclinación, hay un momento en el que me canso demasiado. Yo la inclino como a 9 de inclinación y caminaba 45 minutos feliz cuando tenía 18 semanas, 15 semanas. Ahorita ya me cuesta más. Entonces, lo que hago es que hago 30 minutos después de mi entrenamiento de pesas. Entonces, cada quien conoce su cuerpo y tienes que ir haciendo modificaciones en el camino porque el formar una vida ya es un gasto energético. importante para tu cuerpo. Hay días en los que no tienes energía y es mejor no forzarte y no hacer ejercicio. Yo hay días que de verdad no tengo energía y no voy al gimnasio. No me obligo. Hay que escuchar al cuerpo. Si tienes algún dolorcito, es mejor parar. Todo con mucha conciencia. Ya después en el segundo trimestre no puedes hacer ejercicios en los que te acuestas horizontalmente por completo porque presionas la vena cava, no le llega oxígeno al bebé, a ti tampoco. Entonces, siempre es mejor estar de pie, inclinada, no ponerte totalmente horizontal. Si tu doctor te dijo que no hicieras ejercicio, pues tienes que hacerle caso porque él conoce tu embarazo en particular. Sé que hay doctores de la vieja escuela que dicen que ninguna mujer embarazada debería hacer ejercicio. Eso sí es falso. A ese doctor le hace falta actualizarse un poquito porque claro que sí puedes hacer ejercicio y tiene muchos beneficios. Te alivia muchas de las dolencias, no retienes tanto líquido, ayuda a prevenir la diabetes gestacional, ayuda a mejorar el estado de ánimo, ayuda a prevenir depresión postparto, ayuda a que te recuperes más rápido luego del embarazo, ayuda al fortalecimiento de la zona pélvica, a que el parto natural sea más fácil y sea más rápido, a que tengas mejor condición física. En fin, es buenísimo el ejercicio en el embarazo. Ahora, si tú tienes un embarazo de alto riesgo, tienes placenta previa, tienes alguna condición en particular que realmente no te permite estar tan activa, pues entonces en ese caso, si es verdad, no puedes hacer ejercicio, tienes que hacerle caso a tu doctor. Pero si tu doctor de entrada te dijo a ti que tú hacías ejercicio, estás súper sana, tu embarazo es súper saludable, que tú no puedes hacer nada de ejercicio, yo te recomiendo que busques una segunda opinión. Ahora, si eres una persona que toda tu vida fuiste sedentaria y nunca hiciste ejercicio y acabas de quedar embarazada, no es el momento de ponerte intensa en el gimnasio y ponerte a inventar. No te voy a recomendar que vayas a hacer tu rutina de pesas porque tu cuerpo no está acostumbrado a hacerlo. Tú tienes que continuar haciendo cosas que tu cuerpo está acostumbrado a hacer. Por eso, si ese es tu caso, yo te recomiendo más bien que quizás te inscribas en una clase prenatal, prenatal de yoga o de nadar o salir a caminar o pasear. Tu cuerpo está acostumbrado a caminar. Tú puedes caminar, por supuesto que sí, unas 30 o 45 minutos de una caminata al aire libre, pero no ponerte a hacer cosas en un gimnasio porque tu cuerpo no está acostumbrado a eso. Pero sí es importante que estés activa, que no te acuestes en un sofá o en una cama a no hacer nada. Es mejor siempre poner a mover ese cuerpo, a mejorar la circulación, a elevar las endorfinas, a aliviar la atención del líquido y a poner a trabajar ese metabolismo para que no esté perezoso cuando deja luz y quieras rebajar los kilitos que ganaste. Y sí pueden hacer pesas si ya hacían pesas. Yo he hecho pesas por muchos años y las continúo haciendo. No estoy levantando un peso tipo Hulk ni un peso más elevado del que levantaba. Estoy levantando un peso que me permite completar 15 repeticiones sin perder el aliento, pero que sí siento que me está trabajando la masa muscular y me ayuda a mantenerme. No me gusta hacer cosas que involucren brincos, saltos, que yo tenga que tener equilibrio porque el centro de gravedad en el embarazo cambia, estás más barrigona, entonces puedes caerte. Cualquier cosa que te haga más propensa a una lesión o a una caída hay que evitarlo. Ningún deporte de contacto. Así que las cosas con moderación. A mí no me gusta ponerme a inventar. A mí no me interesa demostrarle a nadie que yo soy la más fitness y la más super poderosa. A mí me interesa cuidarme. Entonces yo hago un ejercicio en el que yo me siento bien, en el que no le hace daño a mi bebé y yo no tengo que probarle nada a nadie. A mí no me van a ver guindada de ningún lado y levantando un peso excesivo ni brincando ni haciendo cosas que pueden poner en riesgo mi equilibrio, que puedo caer, que puedo golpearme la barriga. Nada de eso. Estoy tratando de pensar a ver si no se me olvida algo. Creo que no se me olvidó nada. Creo que hablé de todo lo que tenía que hablar. Pero como sé que quizás ustedes van a tener dudas y les quedaron bastantes dudas con el tema del azúcar también. Muchos empezaron como a preguntarme cositas, por ejemplo, que si se puede consumir panela, que si el azúcar morena. De una vez les digo, la panela y el azúcar morena siguen siendo azúcar. Tienen prácticamente la misma carga glucémica que la sacarosa, así que ya por ahí está respondida esa pregunta. Pero sí sé que cuando vienen videos así que son extensos, hay dudas. Y después de varios videos de este tipo, hago un video de preguntas y respuestas y respondo más de las dudas que ustedes tengan. Así que si quedaron con dudas, no dejen de escribírmelas abajo porque sé que me van a empezar a preguntar ¿y puedo comer esto? ¿y puedo comer esto? ¿y puedo comer aquello? Entonces, todas esas cosas que me están preguntando, yo las voy a tomar bien en cuenta para ese videíto de Q&A, de preguntas y respuestas. No sé si todos ustedes me siguen en Instagram. Síganme por allí porque ahí estoy muy activa, sobre todo en las historias, en el Instagram Story. Y ahí pongo también el progreso de mi embarazo, lo que estoy comiendo. Aquí en mi canal, como saben, tengo los videos de lo que como en un día y allí pueden ver todo lo que he estado comiendo durante el embarazo y les puede dar ideas. Pero también coloqué algo en mis historias en estos días que me fascinó y es esto. Esto es un peluchito que además de ser demasiado tierno, me lo dieron cuando fui a hacerme el ecograma, el 4D. Registraron los latidos del corazón de mi bebé y se lo colocaron al peluchito. Miren esto. Díganme si esto no es lo más lindo que han visto. Demasiado. Esto es demasiado. Y bueno, ya yo estoy en el último trimestre que comienzan los achaques ya de espalda del nervio asiático que me tiene mal, de la ansiedad, de la falta de respiración, de la dificultad para respirar. Me cuesta mucho respirar. A veces me levanto en medio de la noche ahogada, el volumen sanguíneo está al doble, todo eso allí está más apretado. Entonces, esa partecita no me ha dado acidez gracias a Dios. Yo creo que es porque como muy sano y como les digo hago comidas más pequeñas más seguido, no he tenido nada de acidez, pero sí el tema de la respiración me tiene a mí grave. Ahorita yo estoy sufriendo grabando este video que he hablado por mucho tiempo. Este video es más largo de lo que está en YouTube. O sea, YouTube está el de editado, pero realmente yo hablé como un loro prendido aquí por mucho tiempo. O sea, estoy como me cuesta mucho. Esas son las cositas así que ahorita estoy viendo. El trimestre que más me afectó fue el primero. El primer trimestre fue el que más me afectó porque tenía náuseas, no me provocaba nada. Muchas de las comidas que ahorita les recomendé y que estoy consumiendo full desde el segundo trimestre en el primero era como que porque no me provocaba. O sea, todos los olores me... Y lo que me provocaba era todo muy cítrico. Limón, toronja, mango verde, todas las cosas ácidas era lo que me provocaba. Y así como para matar un poquito las ganas de vomitar consumía cotufas o crispetas, palomitas de maíz, no sé cómo le dicen en su país, con sal rosada. Eso me ayudaba un poquito en lugar de la típica galleta de soda que se lo mandan a todo el mundo y que si tiene fatiga y náuseas comen galletas de soda, pero eso es pura harina blanca. Entonces yo comía la cotufita como para no tener un efecto secundario potente. Y bueno, el primer trimestre todavía no se lo puedes decir a nadie, entonces estás como con el secreto, tienes ansiedad, tienes más miedos. Desde que la bebé comenzó a moverse, que fue a las semanas 18, no es mi primer embarazo ya, cuando no es tu primer embarazo tú puedes sentir los movimientos un poquito más rápido, con abril lo sentí como a la semana 21, pero aquí desde la semana 18 siento a la bebé moverse. Entonces eso ya a mí me da una tranquilidad, ya estoy muy tranquila, ya se mueve mucho y es como un gusanito y siempre se está moviendo. Ya no un gusanito, ya la barriga parece como de alguien, se pone así como una, a veces tiene la barriga así como bulluda, así como que se agarra unas posiciones para acá, unas posiciones para allá. Entonces bueno, yo me gozo eso muchísimo, es demasiado sabroso los movimientos de tu bebé en la barriga cuando estás embarazada. Es lo que extrañas, una vez que nace el bebé tú extrañas como sentirla dentro de ti, no sé, es raro. Bueno, ese fue mi pequeño resumen. Sé que este video debe ser kilométricamente largo, pero bueno, es para un segmento de mercado que le interesa mucho este tipo de contenido porque cuando uno está embarazado uno puede pasar horas leyendo libros de embarazo, páginas web de embarazo, videos de embarazo. Entonces yo sé que quienes están viendo este video lo están aprovechando y si tú no estás embarazada y lo estás viendo por apoyarme o porque te gusta mi contenido, pues te lo agradezco el doble. Y además esto es un video que queda, entonces en algún momento quizás si estás embarazada pues te va a servir esta información. Espero que les haya gustado este video, que les hayan ayudado los tips. Como saben ya, déjenme abajo sus dudas. Si te gustó este video compártelo para que más mamis, futuras mamis puedan beneficiarse de este contenido. Les mando un besote, cuídense mucho, les mando todas mis mejores energías, los quiero y nos vemos en el video del domingo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!